Turquía quiere garantizar que su espacio aéreo se usa con fines pacíficos. Con estas palabras ha justificado el ministro turco de transportes, Binali Yildirim, el incidente que sufrió anoche un avión de línea sirio que fue obligado a aterrizar en Ankara. Las autoridades turcas dicen que sospechaban que transportaba armas para el régimen de Bashar al-Assad y se incautaron de una docena de cajas de gran tamaño con contenido supuestamente ilegal. El aparato, un avión de la compañía Syrian Airlines que cubría la línea Moscú-Damasco, pudo despegar nueve horas más tarde con todos los pasajeros a bordo. La prensa turca asegura que entre el material incautado había misiles o equipos de telecomunicaciones militares, pero Ankara no lo ha confirmado y fuentes rusas y sirias lo niegan. Este incidente, muy criticado por Damasco, tiene como telón de fondo la creciente escalada de la tensión entre ambos países tras la muerte de cinco civiles turcos al caer un obús sirio más allá de la frontera.